Noticias Paraguay Noticias Paraguay Noticias Paraguay No quiero decirte que este video en particular fue lo que generó de inmediato la movilización ciudadana pidiendo la renuncia del intendente. Escuchemos parte de lo que decía en este video que molestó a los pilarenses. Este es el video y él dice la construcción del muro de Pilar que se va a hacer, eso nomás tenés que decir, ya se van a calmar y cierra diciendo que no queremos más pasar por eso. Por eso digo... Eso nomás tenés que decir, le dije. Claro, eso nomás tenés que decir, le dije. No se entiende el contexto y hasta ahora no fue explicado, pero lo que queda es la indignación y la molestia por parte de los pilarenses que en este instante, van a ver ustedes imágenes, están manifestándose pidiendo la salida, la renuncia del intendente. Así es, porque el video, digamos, más allá de que todavía no se haya explicado el contexto, se entendió, o la gente que está allí manifestándose, entendió que fue como decirle al presidente de la república, anda, decí que se va a solucionar lo del muro y ya está. Y con eso le calmamos a la gente, digamos. Eso es lo que se interpretó, hasta ahora no fue aclarado. Y el gobierno que a través de sus plataformas redes sociales y a través de algunas personas que, bueno, se encargaban de comunicar a través del Twitter, del Facebook, del Instagram, todas las actividades que estaban realizando en forma oficial en el departamento de Nienbucú. Fue un fin de semana en el que una comitiva, donde iba la primera dama con unas personas más, donde iban, digamos, varias autoridades que fueron para allá a dar un mensaje de solidaridad, se destinaron móviles de la Policía Nacional, entre otras cosas, por parte del gobierno, para, digamos, llevar alguna ayuda a Nienbucú. En medio de ese traslado de parte de la comitiva, que, por supuesto, estaba también allí Marley Figuereo, como la esposa del senador Friedman, bueno, en ese momento es que se da esta filtración, porque fue un video que se subió casi sin querer y, bueno, y se dio esa interpretación. Hasta ahora nadie aclara. Y además, frente a, esto ocurre con el intendente, también hay una manifestación frente a la gobernación y algunos manifestantes dicen, bueno, esto tiene sentido, porque además los víveres que trajo el gobierno este fin de semana y la ayuda fue politizada, era destinada solamente a sectores políticos. Es lo que indican los manifestantes que están allí. Vamos a conversar con nuestro compañero Graviel Benítez, que está en este momento desde el departamento de Nienbucú. Saber qué es exactamente lo que pasa, qué piden, por qué solicitan la salida del intendente, ¿guarda o no guarda relación con este video en particular, que apareció o fue una especie de gota que colmó el vaso? ¿Qué explicación dio el intendente? A quien estamos buscando, por cierto, y penosamente no atiende el teléfono, tampoco el gobernador del departamento de Nienbucú. Creo que es importante que atiendan, que den la cara, que den una explicación a raíz de esta situación. Y más aún, si es que para ellos se trata de un malentendido. Que salgan a explicar y efectivamente ¿qué fue lo que sucedió? Graviel, ¿cómo estás? Buenas noches. Contanos, por favor, qué es lo que está sucediendo en Pilar en particular y por qué esta manifestación en la que se ve ingresaron o intentaron por lo menos ingresar hasta el propio despacho del gobernador. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un saludo para hoy y toda la teleaudiencia. Podríamos hablar de una historia ya colectiva por parte de los pilarenses, quienes impotentes ante la falta de respuesta a sus necesidades, teniendo en cuenta que los mismos, gran parte de la población permanece en el agua y en la tarde de hoy decidieron de manera masiva ir a protestar. Primeramente, frente a la gobernación del Nienbucú, posteriormente se estaladaron incluso hasta la casa del gobernador. Intentaron llegar incluso a la oficina del gobernador, pero la policía lo incidió, hubo incidentes con los manifestantes. Ahora, les reclaman y critican con fuerza la falta de planificación y previsión para enfrentar esta catástrofe natural que se está enfrentando el departamento de Nienbucú. ¿Esto por qué? Teniendo en cuenta del pronóstico meteorológico que indicaba que se tendría lluvia de manera así como ocurrió por varios días y en cualquier cantidad. Sin embargo, no se previó, por ejemplo, la compra de motobombas, por dar un ejemplo. Y también cuestionan que los kits de alimentos, por ejemplo, que fueron proveídos hasta ahora por la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional, supuestamente se estaría politizando. Y la gente reclama precisamente transparencia en el manejo de la ayuda que se está haciendo llegar hasta el departamento de Nienbucú. Y por otro lado, están realmente cansados de seguir en el agua y que las autoridades que les representan a estos nienbuqueños mayormente no demuestren mucha voluntad como para poder con urgencia, así como amerita, darle respuesta a esta población. Así como estamos viendo en imagen, empujones aquí, allá, con la Policía Nacional, porque también más le nervó a estos manifestantes el hecho de que ninguna de estas autoridades, ni el gobernador, ni el intendente, hayan salido, por ejemplo, a dar la cara y explicar de alguna manera qué es lo que se va a hacer en adelante y qué es lo que se está haciendo y se pueda aclarar esa duda que ellos tienen. En un momento, por eso te preguntaba cuál fue la gota que colmó el vaso, porque durante la presencia del presidente de la República con parte de su gabinete, inclusive legisladores de la oposición, como el caso de Víctor Ríos, veía escribida a través de sus redes sociales, decían que esto no tenía precedentes. La presencia prácticamente completa del gabinete del Ejecutivo con el propio presidente para llevar ayuda y un intento de solución. ¿Cuál fue el punto de lo que se veía como una situación sin precedentes en cuanto a presencia estatal termine quebrándose al punto de esta movilización que hoy se dio por parte de los pilarenses? ¿Cuál fue el punto de quiebre, crees? Mucha aparatosidad, en teoría. Muy buen marketing. Filas de camionetas, incluso la Policía Nacional, el mismo comandante, la plana mayor, se trasladó hasta Añe, en Bucú. Pero critican estos danificados. Dicen, más bien, nosotros no necesitamos que las autoridades vengan acá y hagan lindos discursos, saquen lindas fotos y luego se mandan a mudar y nosotros seguimos en nuestra triste realidad la mayoría sumidos en el agua. Es por eso que hoy decidieron salir a protestar con fuerza. Es más, dijeron que esto es solamente el comienzo y no solamente exigen la transparencia en cuanto a los recursos, al uso de los recursos y también la entrega como corresponde de los kits. Ya van un poco más allá hasta están pidiendo la destitución del gobernador del departamento de Añe en Bucú ante esta situación. Gabriel, ¿y cuál fue la repercusión que tuvo el video este que estábamos repasando recién? Verá, el que levantó por error Marli Figuereo. Desde los medios que son locales, las radios locales, los canales locales, las redes de las comunidades, se reprodujo el material. ¿Cuál fue el impacto que tuvo allí localmente, digamos? Tremendo el impacto, porque es evidente, esto fue algo que se filtró sin querer y es gravísimo el contenido en sí. La gente lo toma como una burla y el 99% critica lo que realmente dijo en este audio este representante de los pilarenses específicamente y realmente muy poca gente que minimizaron. Realmente la gente tomaron y de la peor manera este video que realmente molestó a los pilarenses. Y sigue molestando. Bueno, señor Graviel, vamos a estar atentos en el transcurso de las próximas horas a ver qué es lo que sucede. La movilización continúa en este momento, porque veíamos un número importantísimo de gente que se estaba manifestando. ¿Esto continúa y tiene previsto continuar durante toda la noche? Continúa esta noche. Dijeron de que no se van a mover tan fácilmente de este lugar. Ya al todo o nada salieron esta gente teniendo en cuenta de que gran parte de su pertenencia, en muchos de los casos, fueron arrastrados por las aguas y hablan de que empezaron hoy y van a continuar el día de mañana hasta lograr de que definitivamente se les dé la respuesta que ellos están esperando para enfrentar esta crítica situación que está viviendo el departamento del Nienbu. Graviel, un abrazo. Estamos atentos desde muy temprano entre el amanecer, por supuesto, y nuestros diferentes servicios informativos de Noticias Paraguay para atender un reporte en vivo desde esa localidad. Un abrazo, señor. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Graviel Benítez, nuestro compañero reportando lo que está sucediendo en ese lugar. Eso en este mismo instante. Pero otro de los debates que vamos a encarar en la jornada de hoy tiene que ver con la ciudad de Asunción. Una situación escandalosa que nos ha tocado vivir con un fuerte, breve e intenso temporal que se dio en la jornada del viernes cuando gran parte de Asunción terminó colapsada con la gran cantidad de agua. Y a partir de aquí tengo que confesarles nuestra intención como producción periodística fue generar un gran panel de debate. Y se lo puedo decir con total apertura para que sepan porque finalmente creo que es absolutamente lógico cuando la gente reclama ver a su intendente y escuchar a su intendente dar explicaciones porque hay denuncias que tienen que ver con la nula ejecución presupuestaria respecto al tema de desagües en particular. Y a lo que nosotros venimos es a escuchar todas las voces, a escuchar todas las campanas. Hemos invitado al intendente de Asunción Mario Ferreiro y lastimosamente no ha aceptado nuestra invitación alegando que iba a estar en otro programa en este caso Polémica en el Bar en Telefuturo pero creo que tampoco irá a Polémica en el Bar en particular y decidió de hecho no ir a ningún programa en particular. Nuestra agenda nuestra agenda es libre nuestra agenda es abierta nosotros no podemos adelantar qué es lo que eventualmente preguntaríamos ni aunque se trate no sé de 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 quien sea. tampoco en el caso del intendente de Asunción Mario Ferreiro y hay una denuncia que independientemente al criterio que podamos tener todos que esta es una cuestión que nos puede sorprender a todos que ocurre en Brasil que ya ocurrió históricamente en nuestro país que ocurre también en Argentina que no es solamente una cuestión de Asunción por supuesto pero la pregunta es respecto a la ejecución en particular en la ciudad de Asunción que sí tiene que ver con una gestión. el concejal Adolfo Grau del partido Patria Querida quien no iba a estar con nosotros ha hecho una denuncia grave a través de sus redes respecto a la nula ejecución presupuestaria en materia de desagües en particular hay títulos si uno mira el histórico de publicaciones que incluso prometían acabar con los raudales en Asunción como también se prometía acabar con los baches en Asunción en algún momento queríamos integrar un panel no solamente con Mario Ferreiro sino con Arnaldo Samaniego con Enrique Riera y con Martín Bur porque creo que esto corresponde a todos los anteriores administradores de Asunción también explicar cuáles son las dificultades que existen para llevar adelante obras si existieran si es posible o no es posible y que en todo caso dejen de tomarnos el pelo ante cada campaña electoral prometiendo que lo van a poder hacer felizmente el único que nos ha aceptado no pudo venir pero nos ha aceptado un móvil en vivo y con quien vamos a hablar hoy es el ex intendente Martín Bur tampoco ha aceptado Arnaldo Samaniego tampoco nos ha respondido Enrique Riera y nos dicen que están en el interior es difícil abordar con profundidad los temas cuando los responsables de alguna manera no están pero quiero que sepan de nuestra propia boca cuál fue nuestra intención a la hora de abordar el problema más allá del impacto inmediato que pueda llegar a tener Creo que los asuncenos merecen una explicación a lo ocurrido ese viernes de la mañana me tocó conversar con Mario Ferreiro el intendente y él hablaba que hay una emergencia vial que está vigente todavía eso me está facilitando los trámites para ciertos desembolsos decía que por ejemplo el tema de los baches pensaba que por lo menos las principales calles iba a lograr solucionar para el segundo semestre del año después la sorpresa de la tarde y todo lo que ocurrió una lluvia muy fuerte nosotros estábamos al aire aquí en Noticias Paraguay a las 4 de la tarde y a las 4 y 5 cuando se vino la tormenta con todo tuvimos que desalojar el estudio porque las aguas estaban subiendo y veíamos el despliegue de los compañeros de Telefuturo de Noticias Paraguay tratando de rescatar y de hecho lo lograron por suerte a personas que estaban atrapadas aquí afuera nada más de los estudios del canal de esa manera nos agarró a nosotros después empezamos a recorrer la ciudad y veíamos imágenes como estas que están viendo ahora donde el raudal fue pero tremendo en distintos puntos bueno esto sí esto tiene que tener una explicación cuando los asuncionos pagan impuestos cuando que todo el tiempo se pelean por ciertas legislaciones que tienen Asunción en particular cuando que hay reclamos permanentes cuando que el propio Mario Ferrero reconoció hace poco que hay deficiencias en su administración como puede ser que no haya ejecutado nada cuando que el mismo se hace una auto evaluación y reconoce algunas falencias fue un compromiso muy grande lo mismo que decíamos la semana pasada respecto a Miguel Prieto cuando entra Mario Ferrero a la administración de Asunción carga con una responsabilidad muy grande de haber juntado a varios movimientos políticos varios partidos políticos lograr el apoyo para una persona que venía de afuera al mundo de la comunicación un outsider un entre comillas independiente no pertenecía a ningún partido prometía un cambio en la ciudad respecto al que estaba antes que era Arnaldo Samaniego bueno esto que estamos viendo ahora es la ciudad es la capital del país el viernes hace dos días como puede ser que no haya una explicación de esta persona que cargó con toda esa responsabilidad ante una situación de emergencia como esta y ante denuncias tan graves que vienen de la propia junta municipal y vamos a conversar hoy con el concejal Grau respecto a esta situación acá hablamos Enrique de algo que sucedió en Villamorra que sucedió en Carmelitas que creo incluso también sucedió en la zona de España donde originalmente recordarás el tiempo que estuvo cerrada la avenida España para precisamente trabajar en desagües que por lo visto no han dado abasto acá se han llevado adelante obras vean ustedes esta imagen y a ustedes les tocó transmitir en tiempo real esto que estaba sucediendo gente que estaba siendo asistida por los compañeros de Telefuturo de Noticias Paraguay y que de alguna manera daban una mano ante el desborde de absolutamente todo una ciudad que tiene problemas en cuanto a basura una ciudad que tiene problemas en cuanto a recolección de su servicio y tratamiento probablemente de su basura una ciudad que efectivamente no puede solamente atribuirle sus problemas a un intendente en particular pero es quien hoy administra la ciudad habiendo dicho que tenía la capacidad suficiente como para poder hacerlo ¿qué pasó? ¿hoy está atrapado por una junta municipal que no le permite gobernar o le dan recursos y sin embargo no los utiliza? ¿o finalmente las promesas electorales terminaron cayendo en saco roto como se diría habitualmente porque es imposible manejar a la gente que trabaja sindicalizada dentro de la municipalidad y que responde a cupos políticos ¿qué es lo que pasa en Asunción? que termina siendo difícil gobernar y en función a la obra que uno termina prometiendo en campaña así es ¿en qué se gasta la plata? ¿en qué se está gastando el dinero de los asuncenos? simplemente pedimos las explicaciones hoy ya explicamos los motivos por los cuales va a tener prácticamente el arco libre Mario Ferreiro porque le invitamos no quiso venir no dio la cara absolutamente bueno va a estar el concejal Grau con nosotros va a estar también un ex intendente que en el caso de Martín Burd dando también algunas reflexiones y algunos análisis que podamos tener respecto a la situación de Asunción hoy quedan estas imágenes esta situación de crisis tremenda que se vivió el viernes todavía yo al ver esto y al recordar lo que pasábamos el viernes en la transmisión en vivo no entiendo como nadie resultó con heridas graves o que no tuvimos una víctima que lamentar fue una suerte tremenda dentro de todo dentro de esta situación de crisis pero bueno nos queda más que escuchar las denuncias sin tener alguien que responda respecto a estas denuncias sin tener una respuesta a lo que se va a denunciar esta noche en ADE ya estamos nosotros con el concejal Grau concejal del partido patria querida Álvaro como te va gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros buenas noches Santi buenas noches Enrique y a toda la teleaudiencia hiciste una denuncia a través de tus redes que nos pareció una denuncia bastante grave porque tiene que ver con una discusión de si hay plata o no hay plata y si hay plata y no se ejecuta cual es el problema y a partir de tu denuncia aparecieron algunas respuestas como el caso de la del concejal Bujermini que decía que en realidad eso no era completamente cierto y daba una explicación que supongo leíste también del por qué no era completamente cierta la denuncia que hacías ¿qué es lo que denunciaste en particular respecto a la disponibilidad de fondos para encarar obras de desagüe pluvial? Sí, así mismo Santi el miércoles nosotros en la sesión habíamos cuestionado fuertemente la ejecución presupuestaria del año 2018 y penosamente cada vez que uno ¿verdad? objeta algo con fundamento ¿verdad? porque no es una objeción política sino que algo que tiene fundamento en la misma en el mismo resumen de la ejecución que la intendencia remite a la junta municipal ¿verdad? ellos siempre van por el lado de que es una cuestión política que no es una cuestión digamos de números y sin embargo nosotros digamos hicimos público mediante las redes sociales y con algunos medios de prensa también ¿verdad? lo que realmente preocupa a las Unceno y lo que vemos todos los días en realidad porque vemos todos los días de que hay una situación difícil de infraestructura ya sea de calles veredas desagües y un montón de otras deficiencias que si bien la vemos todos los días pero cuando tenemos este resumen o este informe de la intendencia de la ejecución realmente nos quedamos de patas para arriba porque ¿qué pasa? cada vez que nosotros cuestionamos o que la gente cuestiona o que los medios cuestionan digamos esta administración municipal sale con diciendo esto aquello ¿verdad? como excusas de acá excusas de allá y hoy cuando nosotros vemos esto de que tiene cero por ciento de treinta mil ciento treinta y dos millones disponibles ejecutó cero guaraníes realmente ya no hay más excusas ¿verdad? y como el otro día leía un twitter de un muchacho que le respondía justamente a Abu Yermini y le decía las excusas sobran cuando el interés falta y realmente yo creo que o sea con esa frase podemos realmente digamos resumir lo que ya no da más para escuchar ¿verdad? porque ¿cuándo se le otorgó este dinero al ejecutivo municipal? ¿cuál fue el camino? ¿fue un préstamo? ¿es dinero que viene directamente de los impuestos? ¿de dónde sale ese monto de treinta mil ¿cuántos millones de cero? treinta mil ciento treinta y dos millones ¿cuándo estos treinta mil ciento treinta y dos millones estuvieron disponibles como para ejecutar en desagües en particular? contanos el camino de este monto en particular bueno funciona así nosotros trabajamos sobre una ordenanza de presupuesto para un año determinado en el 2017 se trabajó para el presupuesto 2018 cada una de las direcciones de la intendencia viene y defiende su presupuesto el que se le apruebe que pueda gastar esa determinada suma y las obras que va a hacer digamos con ese dinero ¿verdad? en el presupuesto para el 2018 que se trabaja los últimos meses del 2017 se le aprobó ese monto para la ejecución de obras de desagüe ¿verdad? que realmente hoy por hoy no es más que una urgencia para la ciudad ¿verdad? ¿y cómo argumentan desde el oficialismo de Mario Ferreiro del sector de Mario Ferreiro ¿cómo argumentan que no se haya ejecutado ese monto hasta este momento? y ellos dicen de que hay una licitación que está en curso que eso va a solucionar el 70% del problema de los desagües y qué sé yo ¿verdad? pero yo particularmente siempre vengo cuestionando durante todas las sesiones ¿verdad? y con ganas de no poner el palo a la rueda nunca me opongo pero siempre pido informes de por qué vienen mensajes de la intendencia pidiendo la postergación del calendario de eventos de las licitaciones ya sea para compra de maquinaria para viales después puede ser también camiones de basura para recolección de basura y compañía ¿verdad? y la verdad que nunca nos responden el por qué hemos pedido de que por favor ya nos ya venga el mensaje con la respuesta del por qué están postergando porque nos preocupa mucho de que hay muchas necesidades y ellos alegremente siguen postergando el calendario de licitaciones la Junta tuvo la iniciativa de declarar la emergencia vial la Junta tuvo la iniciativa de declarar la emergencia ambiental por el problema que tenemos con los vertederos clandestinos que cuando viene la crecida un montón de basura queda bajo agua y digamos eso termina contaminando montones entonces nosotros realmente no le ponemos el palo a la rueda ¿verdad? en cuestiones que realmente están firmes digamos sustentadas en necesidades y más aún cuando vemos una ciudad que ¿quién puede decir que en Asunción no necesita desagües o una mejor calidad de recolección de basura? penosamente hay barrios enteros de Asunción Santi que no tienen recolección de basura ¿verdad? y a nosotros nosotros estamos trabajando muy fuertemente para cancelar digamos para clausurar muchos vertederos tenemos más de 30 vertederos identificados tenemos una reunión que estamos buscando con la Fiscal General del Estado para que ella nos dé digamos las directrices de cómo trabajar con la Fiscalía para eso por ejemplo Álvaro en la línea de lo que estás mencionando la sensación que me queda no más uno se pregunta ¿qué pasó con las promesas electorales de Mario Ferreiro? y la sensación que me queda es que también dentro de la Junta Municipal hay como una oposición de los partidos tradicionales anestesiada sin duda yo no noto yo no noto que exista un partido liberal desde la Junta Municipal visibilizando estas denuncias y diciendo así está la administración de Ferreiro yo no noto mucho menos noto que el Partido Colorado a través de sus concejales salvo una excepción quizá esté activamente demostrando le estamos dando como legislativo municipal las herramientas y no se está haciendo hay como una especie de silencio respecto a la administración de Mario Ferreiro ¿por qué pasa eso? ¿es el pacto de gobernabilidad con el que se tuvo que de alguna manera transar en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido como para que no lo jodan a Ferreiro y Ferreiro no joda a la gente que fue puesta por el Partido Colorado y por el Partido Liberal o qué es lo que pasa en la Municipalidad de Asunción? yo creo que el primer error de Ferreiro fue haber por ejemplo él había prometido de que iba a hacer una auditoría internacional de las gestiones anteriores él ni siquiera llegó a pedir la auditoría del Intendente Samaniego ¿verdad? en primer lugar fue eso en segundo lugar él había prometido de que iba a disminuir la grilla de funcionarios se entregó a las fuerzas sindicales perversas que hay en la Intendencia y digo perversas porque no puedes justificar de que una Intendencia Municipal para 500 mil habitantes tenga 8 mil funcionarios siendo que la Intendencia de Río de Janeiro no tiene 8 mil funcionarios entonces el segundo error es no tener realmente el liderazgo para entrar a pulsearse con quien se tenga que pulsear ya sean concejales de su mismo bloque que lo apoyaron o concejales opositores llamar a una mesa y decir a la pucha ¿qué es lo que está pasando? ¿hoy Ferreiro está secuestrado por los sindicatos municipales? yo no sé si secuestrado o se entregó no más luego ¿verdad? pero que está digamos en esa situación está yo no puedo entender cuál fue su decisión pero lo que sí que hoy estamos viviendo esa situación penosa y por otro lado su equipo no le responde porque si es que se armó un escándalo con el tema de la avenida quinta que penosamente digamos pasó eso si es que se armó un escándalo con la ciclovía que al fin y al cabo no se está disfrutando como ciclovía y la ciclovía se gastó mil millones de guaraníes para eso y él no baja la línea y no le estira de la rienda a su equipo es muy difícil que algo funcione y mucho más aún en una institución pública porque hay lleno de caciques en una institución pública y vos tenés que ser gaucho entre los gauchos para poder realmente llevar adelante una administración como corresponde ¿verdad? y otra cosa que realmente o sea viéndole el lado positivo a esto porque también hay que darle esperanza a la gente es realmente se puede hacer una buena administración porque dinero hay y los números cantan ¿verdad? si tenés 0% de inversión si tenés 22% de inversión física si tenés menos del 1% en fonacide significa que falta gestión hay que encontrar una persona que sea sensata no un mesías pero que sea sensata y que tenga un equipo de gente comprometida lo suficientemente determinada y tenaz para llevar adelante los cambios que hoy se necesitan adentro de la administración y que la gente le respalde pero con los hechos hoy Mario Ferreiro en conferencia de prensa básicamente lo que menciona y dice es nosotros necesitamos con urgencia una declaración de emergencia que nos permita llevar adelante cada uno de los proyectos que tenemos vos como concejal de asunción crees que efectivamente es necesaria una declaración de emergencia o es necesario tener el liderazgo suficiente como para ya ejecutar lo que tiene de disponible en cuanto a recursos en cuanto a obras de desagüe en particular por ejemplo yo creo que hoy por hoy digamos para entender un poco para que la gente entienda cuando uno declara emergencia no es por la situación actual digamos emergencia digamos se puede declarar para agilizar los procesos burocráticos para el gasto del dinero público verdad pero si es que él dice de que ya está en fase de terminación una licitación que va a solucionar el 70% del problema del desagüe para que va a llamar a emergencia yo creo que es más de lo mismo de llenarse de excusas verdad yo particularmente creería y quiero presentar una minuta en este sentido para la siguiente sesión es que se deje de cobrar la contribución para desagües pluviales en Asunción hasta tanto y cuando el intendente le demuestra a la gente que su plata se está usando realmente para eso y entonces que saque un crédito del BID porque hay créditos para infraestructura buenos y blandos créditos que se necesitan la ciudad de Asunción nadie se va a negar a sacar un crédito para eso y que estén atados a eso porque evidentemente hoy lo que se le está cobrando a la gente en concepto de mantenimiento para desagües no se está destinando a eso no sé si está en una caja guardada no sé si está en el banco o donde estaría pero que no se está invirtiendo no se está invirtiendo estoy mirando algunas publicaciones hechas por la municipalidad de Asunción repito esto porque finalmente si el problema es que no le ha dicho su equipo de comunicación a Mario es un problema de su equipo de comunicación nuestra intención era tener a Mario Ferreiro en el programa de hoy y abordar un debate con ex intendentes de Asunción el caso de Samaniego el caso de Riera y el caso de Martín Moore con quien enseguida vamos a estar en el siguiente bloque en vivo desde su domicilio quien fue por cierto el único que nos aceptó porque finalmente creo que este es un problema no atribuible solo a una intendencia municipal en particular y es serio tratar el problema más allá de una persona en particular entonces no nos queda otra más que mirar lo que publican a través de sus redes desagües pluvial vamos a pasar del 25 al 45% de cobertura el proyecto ya está en proceso final para ser licitado desagüe pluvial que ya hicimos desagüe pluvial en Caracolito limpieza de causas hídricos naturales desagüe pluvial y sumideros marzo-abril desagüe pluvial de la avenida General Santos es parte de lo que está mencionando el equipo de comunicación de Mario Ferreiro y lo que nos dice ese equipo de comunicación hubiera sido interesante que lleven a tal concejal queríamos al intendente queríamos hablar con él y de manera respetuosa de manera abierta no sé cuál es el temor a encarar una charla con respecto a todas las campanas que puedan ser posibles escuchar en medio de esto así que con todo cariño a la gente que maneja el equipo de comunicación de Mario Ferreiro creo que es más importante a veces no ser más papista que el Papa y dar explicaciones porque finalmente la explicación ni es para Santiago ni es para Álvaro ni es para nadie en particular para la ciudadanía en general y creo que estos espacios habría que aprovecharlos para eso y vos sabes que Santi con respecto a lo que dijiste de la limpieza de los cauces hídricos que se ha hecho yo le había manifestado a la gente de la intendencia hacer una limpieza una campaña de limpieza de cauces es más una cuestión de concientización o de exponer el problema que de darle una solución de fondo porque nosotros que estamos encarando el proyecto del arroyo emburicado desde la junta municipal hemos visitado más de dos mil casas a lo largo de toda la cuenca del arroyo y los grandes problemas que hay que hacen que el arroyo emburicado en particular esté así de colmatado es que hay una pésima recolección de basura entonces vos podés limpiar el cauce las veces que quieras pero si vos no atacás lo que genera que eso esté contaminado nunca vas a dar una solución de fondo entonces se necesita un plan para solucionar eso comprar los camiones hacerle el seguimiento hacerle ver de negociar con la SAP para que de una vez por todas se construyan las plantas que están en proceso también de construcción de tratamiento para el desagüe de cloacal y compañía pero si uno no encara esas soluciones y espera que reviente la bomba y después sale a ver de cómo me acomodo o qué excusa doy la gente está empachada ya de eso y hoy en particular es de Mario Ferreiro antes era del otro intendente y antes era del otro ahora le toca a él pero si uno demasiado fácil es mentirle a la gente y después llego a la función pública y doy excusas no más uno tiene que saber de que está jugando no solamente con la actualidad de la gente con el futuro y con algo mucho más importante que es con con la fe en el cambio que tiene la gente hoy con la decepción que hay de Mario Ferreiro lo que nos queda a nosotros digamos los partidos pequeños o los terceros espacios es de que Miguel Prieto se luzca en una intendencia como la de Ciudad del Este y que realmente demuestre de que una gestión bien hecha comprometida puede llegar a lograr cambios sustentables en una ciudad yo rezo todos los días para que a Miguel le vaya bien Álvaro en concreto entonces respecto a la nula ejecución que hablan ustedes ¿cuál es el plazo crees que podría disponer la municipalidad si tuviera el ejecutivo voluntad suficiente como para llevar adelante estas licitaciones ¿en qué tiempo se podría empezar a realizar obras en materia de desagüe en particular ya con esto que tienen disponible decís vos para poder ejecutar yo creo que en primer lugar tendría que él exponerle a la ciudadanía en qué parte de la licitación está ¿verdad? y de ahí en más exponer un cronograma de trabajo porque o si no es muy fácil después se entorpece por esto por aquello y que él también diga fulano es el culpable acá me están trancando acá esto ¿verdad? porque es muy fácil decir no porque yo tengo solamente dos concejales oficialistas y el resto me trancan en realidad en la junta municipal el intendente tiene mayoría todo lo que ha venido pedido de intendencia se le ha aprobado en diciembre había pedido 7 mil millones de guaraníes para comunicación 7 mil millones yo le decía a Lisa Paredes que es la directora de comunicación ¿dónde está tu plan comunicacional para pedir semejante suma? me dice no concejal lo que pasa que vos asumiste hace poco eso nosotros ya presentamos envíame el plan yo no tengo problema aprobarte si tienes un plan comunicacional no me envió nunca y después Uyermini me dice no eso está en el pliego revisé el pliego no existía en el pliego es más en el pliego decía que una de las empresas tenía que desarrollar el plan comunicacional entonces ¿para qué nosotros pagamos un equipo de comunicación y una dirección y salarios para que después ellos vengan a decir no vamos a contratar a otra empresa para que hagan nuestro trabajo y cuando te pones a desglosar el pliego de bases y condiciones decía provisión de camisetas quepis pasacalles calcomanías columneros banderas eso no se usa en una gestión municipal yo nunca vi que la intendencia municipal esté repartiendo quepis ni pasacalles ni nada por el estilo que yo sepa yo que milito en patria quería desde el 2009 y he trabajado en cuanto a campaña política eso solamente se usa en campañas electorales y lo digo en serio no lo digo con un oportunismo político si yo cuantas veces tuve que señalar algo lo hice y lo hice con fundamentos y lo del viernes no fue un oportunismo político como Guillermini lo quiere plantear porque yo desde el miércoles venía cuestionando eso y bueno se dio el desastre penosamente del viernes y muchos compatriotas sufrieron daños vehiculares a sus casas y un montón de cosas más que ojalá no vuelva a pasar ¿verdad? y yo realmente me cae bien a mi Mario Ferreiro ¿verdad? pero como persona como comunicador hoy como intendente yo siendo asunceno y yo siendo representante de la ciudadanía no realmente ya no yo creo que él tiene que o estirar la cincha y corregir el rumbo o si no tiene que decir muchachos yo doy un paso al costado Álvaro gracias por acompañarnos muy amable a vos un abrazo nosotros tenemos que hacer la pausa y a la vuelta de la pausa vamos a conversar con el ex intendente de Asunción Martín Burr ¿cómo se maneja una municipalidad? ¿por qué la municipalidad es vista como el cementerio de los políticos? en algún momento le pregunté esto a Mario Ferreiro y Mario me dijo yo no sé si es tanto así porque ahí lo tenés a Martín Burr que después al final terminó igual en presidencia de la república en un cargo de secretario muy importante ahí lo tenés a Riera que está en el senado de la nación lo tenés a Samaniego que está en la cámara de diputados pero qué es lo que pasa en cuanto a cómo lograr gobernabilidad dentro de la municipalidad es imposible por los sindicatos o por la gente que fue metida por cuestiones políticas y que responde al partido colorado y al partido liberal a los Hugo Ramírez o a los Wagner qué pasa con Hugo Ramírez como diputado nacional qué proyecto qué propuesta ha presentado para Asunción en particular que es la bandera de diputado que debería representar de algún modo dentro de un sistema de representación donde cada diputado viene de un departamento de una zona en particular qué han hecho los diputados por capital para llevar banderas al legislativo respecto a cuestiones que tengan que ver con Asunción a la vuelta de la pausa vamos a conversar con Martín Burr ex intendente de Asunción venimos en dos minutos por Asunción han pasado intendentes de todos los colores han gobernado colorados han gobernado liberales Filizola ha gobernado en su momento la ciudad de Asunción fue primero después de la dictadura exacto está hoy el intendente Mario Ferreiro y nuestra intención era de alguna manera escuchar a todos porque finalmente todos tendrán algo que decir respecto a lo que hicieron o dejaron de hacer en la municipalidad para que hoy siga este problema de los raudales o de la falta de desagües o la problemática de la deficiencia en el servicio de recolección de basura entre otras cosas lastimosamente el intendente de Asunción Mario Ferreiro no ha podido venir nos acaba de responder a través de su cuenta de Twitter dice que todos los domingos coordina un equipo en una parroquia que le impide poder estar acá lo que le decía que ya ha estado con nosotros otros domingos sin embargo pero la intención era abordar la problemática más allá de una intendencia municipal en particular no se pudo de todos modos vamos a hablar con Martín Burr quien si ha aceptado a diferencia de los demás estamos en comunicación ahora en vivo con Martín Burr ex intendente de la ciudad de Asunción hola doctor como estas gracias por recibirnos muy buenas noches buenas noches Santi encantado de saludarte a vos y a la audiencia doctor teníamos ganas de debatir en líneas generales con otros intendentes también que es lo que pasa con Asunción en particular por qué es tan fácil probablemente no sé si es de conocimiento de lo que uno va a enfrentar después al llegar a Asunción si es uno secuestrado por una junta municipal que tiene a políticos metidos con su gente en diversas áreas de la municipalidad o qué es lo que pasa que la promesa electoral tan difícilmente se puede llevar adelante en tu gestión la cuestión de los baches era un tema que estaba todos los días en los medios al punto que aquello del bachebur que daba como una especie de carta de presentación para la ciudadanía lo mismo con Arnaldo Samaniego lo mismo con Mario Ferreiro con Ebani con Ebani en su momento también qué es lo que tiene la municipalidad de Asunción que hace tan difícil solucionar aquello que parece de buenas a primeras tan fácil por eso la promesa electoral lleva a decir que en horas vamos a solucionar el tema de los baches el desagüe no va a seguir siendo un problema ¿se encuentran con otra realidad al llegar al doctor? Bueno la verdad es que yo estoy muy sentido por lo que pasó el viernes de tarde fue una desgracia para mucha gente un perjuicio económico muchísimas casas y comercios devastados un riesgo de la gente fue algo fue una crisis muy grande hay que minimizar la crisis que hubo ni el perjuicio de la gente a mí en particular mira no puedo expresar mi rabia mi frustración mi tristeza porque cuando hay un raudal yo me acuerdo del plan que presenté para solucionar esto y recuerdo cuando me rechazaron en la cara y recuerdo cuando presenté un proyecto de 14 millones de dólares para que la SAP o ERSAN pueda solucionar el problema del desagüe pluviano de Asunción y me rechazaron y recuerdo cuando fuimos la primera ciudad del mundo que consiguió un préstamo municipal del banco mundial para arreglar la infraestructura de Asunción y el gobierno nacional le traicionó y le clavó un puñal en la espalda a los asuncenos entonces yo realmente me siento triste saber que uno tiene el conocimiento de por cómo se puede solucionar esto y bueno no quiso ser no se me dejó se quiso evitar que durante nuestra administración se inicien los trabajos y bueno con eso convivimos hasta hoy doctor eso que estás mencionando es interesante porque me recuerda algo que planteaba hace un tiempo con relación al tema de la franja costera siempre que se da alguna crecida y la gente está en los medios está la inundación visibilizada y el avance del río otra vez se debate el tema de los bañados y otra vez aparece el proyecto de franja costera y un montón de cosas que venimos hablando históricamente y recordábamos el otro día con Estela Ruiz Díaz nuestra compañera que siempre la composición de gobierno municipal y gobierno central fue una especie de enfrentamiento donde el presidente era de un color el intendente era de otro color y eso hacía que el gobierno central no quiera que ese intendente opositor quede con la bandera de haber logrado una obra de infraestructura que permita una transformación y una solución de fondo a uno de los problemas que es el tema de la franja costera otro problema puede ser el bache otro problema puede ser el sistema de desagües pluviales ¿esa es una realidad o es un mito? aquello de la composición de color entre el municipal y el gobierno central que hace que un recelo impida darle recursos a un intendente opositor absolutamente es cierto yo recuerdo perfectamente bien cuando el ministro de obras públicas Icho Planas pidió formalmente que el banco mundial no otorgue recursos para que Asunción se pueda modernizar primero lo hizo Guasmosi después continuó Cubas después González Macchi es una vergüenza una vez me dijo un ministro del gobierno de Guasmosi que él fue asignado para asegurarse de que no triunfe la municipalidad de Asunción y yo le digo ¿pero vos ¿dónde vivís? ¿en el barrio Coca-Cola? me dice ¿y no sos Asunceno? claro que soy Asunceno ¿y entonces? entonces no 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 vengo yo acá a que nadie me tenga lástima a mí yo no necesito eso lo que sí digo hago un llamamiento para que a todos mostremos la cara segundo todos asumamos nuestra responsabilidad con el futuro de esta ciudad y tercero la buena noticia es que se puede hacer así como se va a hacer un puente con Brasil así de fácil se tiene que invertir 300 millones de dólares y entubar toda la ciudad van a haber años dos años tres años de desvío de construcción pero dentro de tres años o cinco años vamos a tener los tubos que hoy están debajo de la calle San José es fácil es sencillo pero hay que tener voluntad política y estos programas de televisión son importantes para mostrar la indignación la rabia de la gente y también proponer que nos dejemos de macanear y que hagamos la obra de infraestructura que necesita la ciudad doctor también te tocó estar del otro lado digamos trabajar directamente ya con el poder ejecutivo durante el gobierno de Federico Franco hace muy poco tiempo en esa oportunidad ¿cuál era la relación con el intendente? ¿por qué te tocó estar del otro lado? el intendente que era colorado el gobierno en ese momento era liberal y bueno tampoco se avanzó demasiado en la ciudad de Asunción en ese momento pero no hubo ninguna obstaculización no hubo ninguna persecución una apertura total a todos los municipios y las gobernaciones del país así que en ese sentido yo no voy a caer en la hipocresía de protestar por lo que se hizo a nuestra administración y después hacer lo mismo yo creo que tenemos que separar la política y así como se ha logrado que ya la política no entre en el Banco Central del Paraguay en el tema del en la educación en la salud y en la construcción de obras que benefician al pueblo eso se tiene que sacar la política porque al final o si no nos perjudicamos todos unos a otros entonces hagamos un gran encuentro nacional ahora que lidere el presidente Mario Abdo Benítez que llame a la ciudadanía y que diga esto es el proyecto de 50 mil millones de dólares que Paraguay tiene que encarar durante los próximos 10 años vamos a ponernos todos de acuerdo y que se haga eso se hacen otros países porque nosotros no vamos a poder hacer acaso los parlamentarios no sufrieron lo que pasó el viernes de tarde todo el mundo sufrió y no solamente en Asunción sino en todo el país en Misiones en Yembucú eso es algo a lo mejor pasa un ángel y dice bueno tuvo que ser esta crisis para convertir en una oportunidad de diálogo nacional también con la prensa para ponernos de acuerdo cuánto tiene que ser el desagüe pluvial de Asunción porque si no vamos a estar con el mismo tema hasta la próxima tormenta honestamente soñábamos con tener la posibilidad hoy de hablar no solo con el actual intendente sino con quienes pasaron por la intendencia Evany Samaniego Enrique Riera y creo que como bien decís doctor también debería existir voluntad como para encarar este debate porque mañana el problema le va a explotar en la cara a otro y a otro y a otro que termine viniendo si es que nos aprende de los propios errores que hemos tenido y si el ejecutivo también no toma un rol importante a la hora de decir Asunción independientemente a quien la gobierne también es nuestra ciudad y es nuestra ciudad capital deberíamos de alguna manera cuidarla y tener una dedicación a la ciudad de Asunción como a otras y ahí meto un problema que también me gustaría plantear si entubáramos la ciudad de Asunción como estás diciendo se tiene que invertir 300 millones de dólares o digamos mil millones de dólares y entubáramos toda la ciudad de Asunción pero en el resto del departamento central no existieran obras en Ñembe en Fernando de la Mora en San Lorenzo en Capiatá que permitan de alguna manera también evitar que explote esta situación ¿se va a poder lograr que Asunción no termine inundada? No, no, no cuando yo me refiero a Asunción me refiero al municipio capitalino pero también al área metropolitana a mí ya me tocó ese problema con la basura por eso que cuando nosotros conseguimos esa inversión tan grande de Japón en los camiones recolectores en el año 1998 fue justamente para hacer un manejo integrado en toda el área metropolitana de Asunción porque de Valdebo vas a tener la ciudad limpia a este lado de calle última y al otro lado de calle última no hay recolección de basura nada que ver entonces tener y qué importa de qué partido político es el intendente de Fernando de la Mora o de San Lorenzo pero por favor o sea la gente es la que sufre la gente es la que no tiene un semáforo que está coordinado tiene que haber un sistema de sacar la política y hacer una obra de infraestructura para toda el área metropolitana porque toda el agua esa corre hacia el río Paraguay entonces cuál es la diferencia entre María entre Loma Puitá y Mariano Roque Alonso y cuál es la diferencia entre el barrio San Isidro de Lambaré y el barrio San Pablo o sea doctor no es la misma cosa no es un mito aquello de el gobierno central boicoteando a un intendente que no sea de su color vos decís lo viviste en carne propia pero absolutamente y yo creo de que así como yo pude haber tenido errores es mi responsabilidad como paraguayo desenmascarar a la gente que le perjudicó a Asunción y que ahora se hacen los olímpicos y embotables porque no se hizo en su momento el préstamo de 20 millones del Banco Mundial entonces así nos estamos encontrando con esta cosa pero digamos igual soy optimista creo que tenemos que hacer un encuentro nacional un acuerdo nacional todos juntos ojalá que el presidente de la república lo pueda hacer pero si no tiene que ser cualquiera convocar a la gente y si esta noche en tu programa de televisión no fue posible encontrarnos con los ex intendentes pues a lo mejor puede ser la próxima semana vamos a conversar porque este egoísmo esta visión de corto plazo esta 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 actitud de que que gano yo nos está llevando al fracaso como sociedad pero podemos todavía recapacitar y hacer algo que realmente la gente en el futuro diga mira si no hubiese sido por aquel raudal nos hubiesen puesto de acuerdo mediante eso que tenemos un plan de inversión blindado con una ejecución presupuestaria plurianual que permita que las obras se puedan hacer independiente independientemente del partido político que está a este lado o aquel lado de la vereda doctor un tema que siempre suena digamos fuerte y hasta medio ofensivo cuando se habla de recursos es la cantidad de funcionarios que tiene la municipalidad Asunción entre la municipalidad y la junta tienen algo entre 7 mil y 8 mil funcionarios un número que va por allí todo el tiempo y que aparentemente no se puede lograr solucionar no se puede reducir la cantidad de funcionarios que tiene la municipalidad que es lo que pasa allí es un tema político un tema de sindicatos realmente es tan difícil deshacerse de funcionarios que no cumplen funciones en la municipalidad o realmente se necesita esa grandiosa cantidad de funcionarios en la comuna es una buena pregunta Santi la ciudad necesita funcionarios en lugares apropiados y o sea las plazas tienen que tener un jardinero a tiempo completo eso es vos tenés casa yo tengo casa cualquier hijo de vecino tiene casa si vos no le cuidas crece el pasto caen las ramas se descomponen las plazas tienen que tener la ley del funcionario hace que sea prácticamente imposible trasladarle a un personal oficinista a que vaya a cuidar la plaza yo no sé qué pasó con los otros intendentes pero yo soy el que más huele tuve porque los sindicatos se opusieron a cada uno de los esfuerzos de la modernización de la gestión municipal entonces aquí la política se interpone a la gestión y resulta de que vienen los recomendados viene el personal no se le puede tocar a esa señorita no se le puede tocar a ese muchacho y al final tenés lugares que están super poblados de personal municipal y otros lugares que están necesitados de personal para hacer una buena gestión por ejemplo la limpieza del mercado 4 yo no sé qué pasó con la limpieza del mercado 4 pero hubo una época en que había mucho personal asignado a tres turnos para que eso se valdee se barra y se repasa todos los días o sea se necesita personal municipal para ciertas funciones pero la ley del funcionario público la política mal entendida y la estructura de los sindicatos hace de que sea muy difícil la modernización y si uno tranza con el sindicato o con la junta municipal entonces no pasa nada hay un inmovilismo y eso le ha pasado a todo el mundo yo no tuve suerte de hacer ninguna transada con la junta municipal hay otros que lo han hecho esa última frase me parece clave porque de alguna manera desnuda también el otro problema recién le preguntaba a uno de los concejales por qué hoy no se ve a un partido colorado activo en la oposición por qué no se ve a un partido liberal que es tu partido doctor activo en la oposición y existe una aceptación de una especie de tranza para que yo no te joda y vos no me jodas la negociación es esta no me toques la estructura que opera con plata del que paga su impuesto para tener a su gente activando en política con sueldo de la municipalidad eso pasa es penoso y alguien debería decirlo doctor creo que hay muchísimas cosas que podríamos hablar ojalá los demás ex intendentes acepten la posibilidad de debatir esto y podamos encarar el problema más allá de un rostro sino una cuestión de fondo y sin olvidar el rol que tiene el gobierno central también en medio de estas cuestiones y el rol que debe existir de dejar de lado estas tranzas para permitir que la ciudad avance de algún modo aunque eso tenga un costo doctor gracias por atendernos muy amable muchas gracias martín bur ex intendente de asunción era más o menos esta la línea de la intención al escuchar a gente que hoy ya no tiene la posibilidad de estar ahí en la intendencia pero que estuvo y que probablemente sin disimular nada pueda decir las cosas sin ningún inconveniente el factor común digamos siempre la diferencia entre el color del que está en la intendencia con el que es presidente de la república en ese momento es decir no es una cuestión que se da hay como un boicot decía que un funcionario del gobierno Guasmosi le confesó a él que su misión era que Asunción no funcione y también lo último porque vemos que se gasta mucho dinero en funcionarios y así es una cuestión de tranzar por cupos políticos el concejal Grau también denunciaba recién que se gasta en gorras en remeras dentro de la municipalidad entonces un problema de gestión un problema de política uno que a lo mejor hasta tiene ganas de hacer las cosas pero llega se encuentra en ese lugar con sindicatos con gente que te puede parar con concejales digamos que ven la junta como una especie de plataforma política bueno eso es con lo que se encuentra un intendente y por eso queríamos tener las experiencias también resalto que hasta se puso a disposición y bueno si no fue hoy sea la semana que viene pero sentémonos a hablar entre quienes ya pasaron por allí para ver que salía a darle a este conflicto tenemos que hacer la pausa son las 9 de la noche con 7 minutos en breve estamos de vuelta con más de AAM Nuestro compañero Ricardo Alderete estuvo junto al equipo de AAM en la zona del Chaco paraguayo hoy vamos a hacer un adelanto nada más Ricky de lo que vamos a ver en el próximo capítulo de AAM la cuestión es crítica si estamos preparando justamente un especial documental porque fuimos hasta el Chaco y no muy lejos Santiago 5 horas hasta que te diante Asunción hasta el distrito teniente Irala Fernández de Presidente Ayes y nos encontramos con situaciones realmente críticas caminos que son imposibles de transitar imposibles de ingresar o salir de las comunidades y esto que agrava todavía más porque por ejemplo si alguien se enferma no tiene como llegar al puesto de salud más cercano que no es ni siquiera a 15 o 20 kilómetros en condiciones normales esta imagen es impactante mira lo que es este es el trayecto que se tiene que hacer y atravesar para llegar a una de las comunidades que está fíjense a no más de de 10 kilómetros de la ruta esto es entrando a no más de 10 kilómetros de la ruta un trayecto que normalmente debería hacerse en 20, 25, 30 minutos como máximo nos tardó 3 horas y medias en llegar ahí solamente ese tramo solamente este tramo que estamos viendo ahora incluso que la única forma de pasar es o con tractor o caminando pero ni siquiera el tractor tiene la posibilidad de pasar tan fácilmente como podría ser a raíz del porte del vehículo el camino directo está intransitable absolutamente intransitable con ese tractor que se está viendo en imágenes nos llegamos a trancar cuatro veces en ese trayecto cuatro veces de bajarnos de ese acople del tractor incluso algunos de los que iban caminando ayudaban a empujar otros directamente ya pasaban caminando y esas partes de agua son realmente profundas llegaban incluso hasta la cintura de la gente que iba caminando y es lo que se puede ver honestamente en un trayecto que es hasta imposible de transitar si no es a través de un tractor y que inclusive con un tractor uno queda varado ahí en medio de la nada fíjate Ricardo y repito este va a ser un documental especial preparado por el equipo periodístico de AAM nos tocó recorrer lo que tiene que ver con el sistema de salud prácticamente inexistente lo que tiene que ver con la falta de caminos y el testimonio de la gente sobre todo si porque esta es la comunidad del estribo en donde en realidad hay como 10, 11 comunidades todas ellas indígenas que nos comentaban que esta es una situación que se da a diario esto tienen que vivirlo ellos a diario si bien para nosotros fue como una experiencia única ellos día a día tienen que salir e ingresar por este camino que estamos viendo ahora incluso si llega a ser de noche esto ya es absolutamente intransitable y por supuesto sumamente peligroso para llegar incluso al puesto de salud más cercano como decíamos en caso de urgencia ambulancia ahí ni se le ocurra ingresar en esa línea de los caminos que matan como bien mencionas en uno de los puntos que vamos a desarrollar en el documental hay un puente que separa la atención médica de la comunidad de algún modo también si y eso es ya en la comunidad de Casanillo fuimos hasta ahí porque este es el puente que nosotros fuimos a ver en esta situación un puente que separa a la comunidad del puesto de salud más cercano un puente que hace de este trayecto un camino que literalmente mata porque en esta comunidad dentro del distrito de Casanillo una comunidad llamada Tres Palmas vive una familia que tuvo la penosa experiencia de que su hija fallezca a causa de que no pudo llegar al puesto de salud más cercano por esta situación que estamos viendo acá por este puente que no se podía transitar el próximo domingo en AAM ustedes van a tener un documental completo con relatos de la gente con imágenes que son verdaderamente terribles y que muestran la situación del Chaco paraguayo un equipo periodístico de AAM estuvo en el lugar conversó con sus pobladores trajo estas imágenes y esto es solamente un adelanto de lo que vamos a ver el próximo domingo en un documental especial del Chaco paraguayo que estamos de alguna u otra forma presentando el próximo capítulo con el equipo de AAM Ricardo gracias señor de nada Santi hacemos la pausa a la vuelta de la pausa ¿qué pasó en Pirae? una pregunta que nos hacemos con un informe especial preparado por nuestro compañero Enrique Dávalos ya venimos el operativo de Amambay Pirae nos presenta un montón de dudas y era el primero de mayo y nos enterábamos de un mega operativo con cinco personas fallecidas después se publicó que eran seis después fueron cinco de vuelta y después fueron hablando los familiares o sea fueron apareciendo las dudas y lo que hicimos fue recopilar un poco todos los cuestionamientos que hasta ahora continúan hasta ahora nada de esto fue aclarado tenemos un informe al respecto a ver son cinco muertos un herido y seis y seis detenidos sí así mismo hay cinco abatidos un herido y cinco detenidos ahora tanta gente en ese lugar era una suerte de cuartel del comando vermelho serían la logística del comando vermelho estos son los que se dedican al picariato al narcotráfico la venta tráfico de armas asfaltos de avales bancos y bueno la forma como estaban como estaban preparados o sea ellos se estaban preparando para otros golpes así mismo porque un mega cuartel tenían acá y en el fondo construyeron una una mega construcción tenían vehículos blindados armas largas de diferentes calibres 1 de mayo 7 de la mañana se reporta desde Piraú a Mambay una balacera de supuestamente entre 10 a 15 minutos en la que policías mataron a 5 personas encargadas de dar apoyo al temible comando vermelho gente que ya perpetró varios crímenes y se preparaba para otros armados hasta los dientes con una torre de vigilancia vehículos blindados y un mega laboratorio en construcción sabían perfectamente quienes eran ya que llevaban un buen tiempo investigando a estos criminales al menos esa fue la versión que se difundió desde el gobierno en el operativo participó el propio comandante de la policía con tres fiscales según dijeron el ministro del interior y el presidente de la república estaban al tanto de todo lo que estaba pasando pero ¿qué realmente pasó en Piraú? fueron apareciendo las primeras fotografías de los abatidos aún en el mismo lugar en el que supuestamente cayeron ninguno de ellos tenía un arma al lado ¿acaso no cayeron estando en combate? en un enfrentamiento que tuvo intercambio de fuego de más de 10 minutos ¿y sus armas? en todo caso para saber si los abatidos estuvieron en combate se hubiera hecho la prueba de nitritos y nitratos a los detenidos y abatidos algo que curiosamente tampoco se hizo según la versión de los familiares ahí entró a escena el abogado de uno de los detenidos contó que su cliente Soriano Sanabria era un simple albañil que nunca efectuó un disparo en toda su vida que varios detenidos y abatidos eran obreros que estaban trabajando en una construcción esto contradecía directamente la versión oficial del gobierno desde noticias paraguay intentamos hablar con Soriano no es nada fuera de lo normal que un detenido hable con la prensa sin embargo esta vez no permitieron ¿por qué? ¿bajo qué argumento? hoy estuvimos en contacto con su abogado intentando hablar con Soriano Sanabria y por orden superior no se permitió esa comunicación con nuestro medio aunque la constitución dice que solamente puede estar incomunicado si hay una orden judicial el señor Soriano él no realizó ningún disparo el ministerio público llamativamente no solicitó ni realizó la prueba de parafina y así también Soriano fue él estuvo en la propiedad allanada y la droga se encontró en un campamento en el bosque distante de donde él fue encontrado no estaban en su dominio las drogas ni siquiera armas se encontró en su poder a excepción de un aparato celular que tiene dos líneas que están registradas su nombre y eso nosotros solicitamos como elemento de descargo a su favor para que se pueda realizar la pericia eran las primeras dudas de Enrique que aparecían y vamos a cerrar nosotros esta edición de AAM con una segunda parte de este informe si porque fueron apareciendo las primeras dudas apareció el abogado después ya apareció el contratista apareció la madre de uno decía mi hijo ni siquiera era albañil era ayudante de albañil se habló habló el doctor Pablo Lemir es decir este fue simplemente el puntapié a un paquete de dudas que hasta ahora continúan sin aclararse segunda parte de este informe que pasó en Pirae acaso no habían dicho que el procedimiento fue luego de una investigación de varios días entonces como no tenían las identidades de quienes estaban adentro no sabían que había albañiles que nada tenían que ver con el comando vermelio el procedimiento no fue filmado porque procedimientos anteriores y similares a este fueron filmados por intervinientes porque justo esta vez no lo hicieron avanzaban las horas y fueron apareciendo los familiares de los abatidos y detenidos argumentando que eran albañiles ayudantes de albañiles electricistas pidiendo a gritos que la fiscalía revise los antecedentes penales de sus familiares pero oh sorpresa justo justo un día antes de este procedimiento se comunicó que el sistema iba a dejar de funcionar y no se podría acceder a los antecedentes durante unos días que coincidencia ¿verdad? pero bien fueron los propios familiares quienes mostraron los antecedentes de abatidos y detenidos nos dijeron en una entrevista que los cinco tenían antecedentes policiales y aquí está la prueba no tiene nada ninguno de ellos hablemos ahora del megalaboratorio que se estaba construyendo en el lugar pasaban los días y seguían acumulándose dudas y cuestionamientos al procedimiento ante la exigencia de pruebas sobre lo que ya parecía un falso positivo los familiares pidieron los resultados de las autopsias realizadas a los abatidos increíblemente no se hizo autopsia a ningún cuerpo incluso algunos cuerpos tienen proyectiles en su interior que nunca fueron retirados el propio médico forense Pablo Lemir reconoció que hubo falencias en el procedimiento al no haber extraído los proyectiles confesó que incluso le llamó al fiscal Marcelo Peche a sugerir que se haga la extracción de los proyectiles ese documento doctor figura algún tipo de bala que logró extraer la doctora o ella no extrajo bala alguna del cuerpo de ninguno de los abatidos no no figura ninguna extracción de proyectiles no se tenía que haber hecho eso debería 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 hacerse específicamente en dos casos que tendrían las características de lo que menciona el informe de tener la munición adentro cuando recibo esta información yo ya me comuniqué con el fiscal específicamente Marcelo Peche y le hice la supervivencia correspondiente de proceder a la extracción entonces ¿por qué nos extrajeron los proyectiles? esta es la familia de uno de los abatidos no se parece nada a una familia de alguien que podría estar vinculado al narcotráfico y que incluso ya perpetró varios crímenes con millonarios botines según lo relatado por esta madre su hijo era un ayudante albañil cuando fue a buscar el cuerpo le informaron que el cadáver ya no estaba que fue retirado por una mujer que dijo ser su concubina y se llevó el cuerpo a quien sabe de dónde la madre ni siquiera tuvo la posibilidad de velar al hijo ya que el cuerpo está desaparecido es normal que se le dé el cuerpo a una persona que dice ser concubina del fallecido ¿cómo hacer la autopsia a un cuerpo que está desaparecido? hasta suena oportuno ¿verdad? recuerdan que el comandante de la policía mencionó que se han incautado vehículos blindados tenían vehículos blindados armas largas de diferentes calibres bueno ¿dónde están esos vehículos? todas estas preguntas alimentan una sola que a la luz de los hechos no tiene respuesta la pregunta es ¿qué pasó en Pirada? y así como nos seguimos preguntando ¿qué pasó en Curuguatú? y hasta hoy no tenemos ningún tipo de respuesta penosamente y el operativo de Pirada también plantea este tipo de dudas en un compendio de cerca de 10 minutos pero que perfectamente podríamos ampliarlos porque todavía hay más dudas más allá de 10 minutos de dudas así mismo y hay personas que siguen declarando el doctor Lemir recomendaba hacer autopsias ¿cómo hacer la autopsia de un cuerpo que está desaparecido? ¿cómo se le puede dar el cadáver a una persona que viene y dice hola yo soy la concubina medieval del cuerpo realmente ocurrió eso o sea demasiadas dudas y tiene que aclararse porque murieron 5 personas con esto nos vamos nosotros gracias a todos por acompañarnos las herederas acaba de recibir una nueva premiación en los premios platino así que muchas felicidades al equipo de las herederas buenas noches para todos